Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el video de hoy voy a estar dándoles mi opinión sobre la serie de Netflix Breakpoint. Bueno, antes de arrancar con el video les quiero decir que ya me imagino o lo que muchos de mis seguidores van a estar diciendo porque la mayoría de ustedes son fanáticos del tenis obviamente ¿Por qué no les gustó tanto esta serie como vi tantos comentarios de eso? Bueno, porque la serie básicamente está basada en atraer al nuevo público y a gente que por ahí nunca vio tenis o que no es fanática del tenis y hablan la serie todo el tiempo como hablándole a gente que no tiene idea explicándole cómo es el marcador, cómo son los torneos, cómo son los cuadros, que es un doble, etc. Entonces por ahí para los fanáticos del tenis que ya sabían todo esto era como medio, no me estás diciendo nada nuevo, entonces por ahí no les terminó gustando tanto. Pero yo les voy a estar dando mi punto de vista en mi opinión les voy a decir las cosas que me gustaron, las cosas que no me gustaron de la serie y después al final voy a estar haciendo un poco de resumen de cada capítulo y les voy a estar dando mi punto de vista lo voy a estar haciendo al final para que la gente que no vio la serie tiene ganas de verla no spoilarle nada, o sea, así que vean la parte hasta que les digo las cosas que no me gustaron de la serie ya si quieren hasta ahí después dejan el video ponen un me gusta, se suscriben al canal y se pueden ir a ver la serie tranquilos así que bueno, vamos a arrancar con este video muchachos primero voy a arrancar con las cosas que me gustaron de la serie y una de las cosas que quizás más me gustó es que creo que generan una atmósfera muy buena un gran hype entre cada partido o torneo cuando los jugadores hablan y todo eso creo que está buenísima, fue muy bien lograda después otra de las cosas que me gustó mucho de la serie es que te muestran un poco lo que es la vida del elite del tenis la vida que un jugador desea tener y lo que si realmente te convertís en parte del elite podés llegar a tener, eso creo que está buenísimo porque les aseguro que lo que van a ver en la serie o lo que vieron en la serie solamente ellos viven de esa manera así que está bueno que te muestren cómo sería tu vida más o menos si podés llegar a ese nivel, a bienes privados, etc. y bueno, después si vamos a las cosas que no me gustaron quizás de la serie es quizás un poco justamente eso que terminan mostrando por ahí la vida esta que tienen los jugadores del elite y creo que por ahí muchos chicos que van a estar arrancando el tenis se piensa que por ahí la vida de un tenista profesional normal es así y la verdad que no, no lo es y después otra de las cosas que no me gustó de esta serie es que justamente para mí le erran en el enfoque de que siguen mostrando siempre a los mismos jugadores siguen mostrando siempre a esos 10 jugadores que ya los conoce todo el mundo y le siguen dando imagen a estos 10 jugadores nada más y eso es un problema muy grande que trae a futuro y al resto del tenis porque ya todo el mundo sabe quién es Berrettini todo el mundo sabe quién es Kirgios saben quién es Alcaraz, quién es Badosa, quién es Elena Williams ya los conoce todos y ellos solamente se hacen conocer justamente por ahí por sus resultados en este caso o en el caso de Kirgios por el personaje que él se creó el personaje de Showman que él tiene pero ¿qué pasa con el resto de los jugadores? no le dan, o sea prácticamente si ustedes ven en Tenis TV o en las redes sociales del ATP no muestran casi videos o no hacen conocer al resto de los jugadores y ese es un problema muy grande porque imagínense los ATPs más chicos los 250 o algunos 500 quizás imagínense que si no vienen alguno de estos jugadores que conoce todo el mundo o sea va a venir el que esté 20 del mundo que por ahí no es uno de los privilegiados del ATP que les da esta imagen y que los hace conocer y la gente no tiene idea quién es o sea los que son no son tan fanáticos del tenis no tienen idea quién es y es muy difícil al torneo y a ese jugador vender alguna entrada para ver ese partido y pasa mucho como muchas veces ha pasado yo lo he visto en el ATP de Buenos Aires tener partidazos de gente que son jugadorazos pero está 50 del mundo y el otro está 70 del mundo que los fanáticos realmente saben que es un partidazo pero la gente que es fan del tenis que por ahí no tiene ni idea de quiénes son y no los conocen y ese vas a ver el partido y está la cancha vacía y esto según mi punto de vista pasa porque le dan imagen justamente le dan mucha imagen y prácticamente casi solo imagen a estos jugadores así que nada a partir de ahora voy a empezar a dar un poco de lo que son los capítulos así que si no lo querés ver no la viste la serie no querés que te spoilee nada ya te puedo decir muchas gracias recordate de darle un me gusta suscribirte al canal y nos vamos a ver próximo día bueno en el primer capítulo se basa prácticamente sobre Nick Irgios el 90% del capítulo y el otro 10% casi de Kokinakis que lo muestran un poco cuando ganan el doble en Australian Open yo que los conozco de chicos puedo decir que si por ahí Kokinakis era casi el único amigo que tenía a Kirgios en los torneos o sea que había mucha gente que por ahí no se lo boncaba tanto pero ellos dos siempre estaban juntos y la verdad en la serie lo muestran que eran muy amigos y todo eso así que obviamente tiene razón se conocen muchísimos años yo me acuerdo cuando fui a esa gira de 14 que estaba Kokinakis, Kirgios y estaba Barty y estos tres estaban juntos Ashley y Barty como Kokinakis eran dos cracks muy buena onda los dos la verdad tenían la mejor con todo el mundo y Kirgios solo siempre ahí pero bueno el capítulo está bueno para mí cuenta un poco la historia de Nick como fueron sus pasos y nada yo creo que Nick le hace muy bien al tenis es el mayor showman que tenemos hoy por hoy y creo que lo necesitamos a morir necesitamos más quizás el Nick bueno el Nick malo el Nick bueno cuando hace cuando tira todo eso saque de abajo las willies la magia que él tiene el talento que él tiene creo que es el Nick que necesitamos y el otro Nick cuando empieza a pelearse con los árbitros romper 200.000 raquetas y putearse con la gente del público es el Nick que por ahí no necesitamos tanto pero en general creo que lo hace muy bien al tenis porque lo muestran también en la serie cada vez hasta un entrenamiento de él cada vez que va a entrenar a la cancha está llena explotada si hay que ser sinceros yo creo que él sería uno de los pocos jugadores en los cuales quizás yo sí pagaría una entrada para ir a ver porque vos lo vas a ver y vos ya sabés que él te va a dar un show seguro algo va a pasar cada vez que le entre a la cancha sabés que algo pasa y eso está buenísimo le sirve tanto a los torneos le sirve al tenis y obviamente le sirve a él porque económicamente le va mucho mejor el segundo capítulo está basado en Berrettini y la novia en ese momento alia Tomiálovich ese capítulo creo que es uno de los que quizás más me gusta es con Mateo es quizás el jugador que las cosas que dijo en la serie por ahí me llegaron un poco más pero no sé si es la verdad lo que él piensa o no si es algo lo que se lo dicen a él que tenía que decir o lo que sea pero la verdad creo que está buena me gustó bastante ese capítulo más que nada por él lo muestran cuando él hace la semifinal de Australia como vive los partidos lo duro también que era para él tener que enfrentar a Rafa cuando fue su ídolo tantos años creo que está bueno fue uno de los capítulos que quizás más me gustó el tercer capítulo habla de Fritz y Sakari Sakari que justamente creo que Sakari y Onja Berg como les decía que están en la serie y eso es a lo que me refería que siempre le dan imagen a los mismos jugadores son justamente por ahí las dos tenistas que quizás un poco más conozco o más me gustan por así decirlo del circuito de mujeres en este capítulo les muestran el camino a la final que tienen India Wells como lo viven los dos Fritz termina ganando el torneo Sakari pierde la final y muestran todo ese proceso de cómo vivieron quizás el India Wells y la verdad también es otro capítulo está muy bueno generaron una muy buena atmósfera antes de cada partido o antes de cada final a Fritz lo dejaron muy bien parado obviamente con escenas que a mí fueron tan bastante armadas pero bueno eso no se sabe las cuales antes de la final esto es real obviamente antes de la final le pasa un problema en el tobillo le empieza a doler el tobillo de la nada no sabía si iba a jugar o no le dolía muchísimo y nada a mí por ahí te causa un poco de gracia porque es una situación en la que vas a jugar final de India Wells contra Rafa Nadal y en la serie lo manifestaban como que todo el mundo le decía no, no tenés que entrar no entres ni a probar a pisar en la cancha que te vas a lastimar y él como diciendo no, no, quiero jugar y terminó quedando como un héroe que va a jugar igual y encima termina ganando cuando creo que es algo que lo hubiéramos hecho absolutamente todos y yo no creo que no sé qué entrenador te diría no entres a jugar la final de India Wells contra Rafa Nadal cuando te duele el tobillo cuando por ahí no sabes ni siquiera es que se lo dobló o sea le dolió de la nada creo que lo dejaron muy bien y el capítulo está bueno obviamente no dicen nada de que en esa final Rafa tenía la costilla rota ni nada pero bueno el capítulo ese está bueno bueno en el cuarto capítulo se enfocan sobre Paula Badosa y Onjavert que están en Madrid y bueno cuentan la historia ahí de cómo les va el torneo que Paula pierde en segunda ronda creo y Onjavert lo termina ganando en un momento del capítulo tocan un poco el tema que es medio polémico que es de que las mujeres deberían ganar lo mismo que los hombres en los eventos que son mixtos yo les voy a dar mi opinión sinceramente para mí está mal está mal que las mujeres no deberían ganar lo mismo que los hombres porque los hombres generan mucho más que las mujeres o sea terminan vendiendo mucho más entradas y venden mucho más por ahí derechos televisivos a ver es como el mundo se maneja o sea uno gana lo que genera y hoy por hoy los hombres están generando más que las mujeres entonces me parecería que sería injusto que las mujeres terminen ganando lo mismo cuando realmente no lo es obviamente hay mujeres que van a vender mucho más que algunos hombres obviamente por ahí Paula Badosa en Madrid va a vender mucho más que si juega no sé el Thiago Monteiro en Madrid pero estas son las estrellas o sea son justamente las estrellas mujeres el top 10 de mujeres que los hombres que estamos hablando de los que yo les digo que por ahí no tienen esa imagen privilegiada de la TV y esa es la realidad hoy por hoy si en un futuro es al revés me parecería correcto que ellas terminen ganando más que los hombres pero en el mundo que estamos hoy no lo es esto lo digo también para lo digo cuando hablo del tema del dinero cuando yo saco los videos o los tiktok estos que hice contándoles cuántos ganan un tenista profesional que está 500 del mundo no es para quejarme la verdad no es que me quejo sino que se los quiero mostrar y les quiero hacer saber a ustedes cuánto es realmente lo que gana un tenista nosotros ganamos lo que generamos y en este caso los que están 500 del mundo o para abajo generan muy poco entonces por ahí no quiero decir que está bien porque yo creo que podemos generar más y justamente por eso va mi canal de YouTube y por ese lado va mi lucha de que yo creo que se puede generar más un jugador 500 del mundo puede vender más de lo que hoy vende pero justamente hoy es lo que generamos generamos muy poco y está perfecto que Djokovic se lleve todo lo que se lleva porque hoy él y Rafa son los que más mueven en el tenis y están perfectos que ellos dos se lleven todo lo que se llevan porque se lo merecen ahora yo creo que se puede mejorar del otro lado y podemos generar un poco más pero para eso necesitamos también la ayuda tanto del ITF como del ATP después en otra parte del capítulo hablan de otra cosa que está muy buena lo difícil que es la carrera de los tenistas que nacen en los países que no son de las grandes federaciones o de los países más ricos el apoyo económico es muy difícil para los jugadores porque las federaciones no tienen mucho dinero los países por ahí son más pobres y la verdad cuesta mucho y eso lo tocan en una parte en el capítulo y creo que está bueno y después en el quinto capítulo hablan de Félix Aliasimi de Casper Rud en Roland Garros y nada en este capítulo tratan también de generar quizás un poco ahí de controversia o lo que sea con Tony Nadal que lo estaba entrenando a Félix en la temporada de polvo que en un momento a Félix le toca jugar contra Rafa trataban de bueno qué iba a ser Tony toda la expectativa ahí como viendo qué era lo que iba a ser él era obvio lo que iba a pasar obviamente Tony no iba a estar coachando a Félix cuando jugara contra Rafa y esto pasa no solo en este no solo ahí en Roland Garros pasan millones están en los torneos juniors la mayoría de los jugadores compartimos entrenadores y a veces te toca jugar con tu entrenador los dos jugadores que entrenan a tu entrenador te toca jugar en contra y qué hace el entrenador ahí no va a jugar a uno o al otro el entrenador va se queda mirando el partido en un costado como lo hace Tony y no dice nada para ninguno de los dos y trataban de generar ahí un poco de polémica todo eso y en un momento también Félix lo dice y su equipo como diciendo ellos en ningún momento esperaban que que Tony vaya a sentarse ahí con ellos y a coacharlo para ayudarle a ganar a su sobrino que era algo obvio pero bueno después hay una parte graciosa también en el capítulo a Casper que quería entrar en calor y lo sacan ahí los cancheros de Roland Garros porque ahí cuando estás en Roland Garros y está por llover directamente no hace falta ni que arranca sobrevienen los cancheros cubren las canchas y te sacan y él tenía que entrar en calor y nada no estaba lloviendo todavía y entran los cancheros y él no se quería ir de la cancha y empieza ahí a discutir con la gente del torneo y bueno esa es otra parte en la cual para mí le erran los dos puntos de vista o sea está el punto de vista del jugador de tenis y el punto de vista del que organiza el torneo y para mí el problema pasa cuando uno de los dos se cree que es más que el otro cuando el jugador de tenis se cree que es más que el que organiza el torneo o que el que organiza el torneo se cree que es más del jugador de tenis siempre se generan estos roces y creo que no está bueno para el deporte ni para ninguno de los dos porque los dos se necesitan uno del otro cosa que estaría bueno que los dos se encuentren y vayan por el camino en esa parte lo muestran como Casper estaba recaliente de que no lo dejaban entrar en calor 15 minutos cuando no estaba lloviendo todavía y la gente del torneo que le decía te tenés que ir porque tenemos que cubrir la cancha pero bueno la organización del torneo también podría ceder un poquito y dejarlo jugar 15 minutos o esperar por lo menos a ver si es que se larga a llover efectivamente para cubrirlo y eso fue todo por el video de hoy muchachos espero que les haya gustado si vieron el video hasta acá no se olviden de darle me gusta y de suscribirse al canal ya estamos llegando a los 2000 en el momento que estoy grabando el video todavía no llegamos a los 2000 faltaban creo que 7 personas o algo por el estilo espero que para el momento que saca el video ya lo hayamos superado así que muchas gracias como siempre por el apoyo y nos vemos en los próximos videos muchachos chau chau chau